Yo no sé por qué motivo Ni por qué milagro, ni por qué razón Tengo de amores cautivos A los besos tuyos de mi corazón Yo era una rosa de mayo Y tú pa' mis ramas fuiste a ir vendador A la cola de un caballo De por qué te quiero Me lleva a ti No puedo vivir contigo Ni sin tenerte a mi vera Una vez esté bendigo Y otra matarte quisiera Eres mi noche y mi día Mi pecado y mi virtud Eres mi norza y mi guía Eres mi gloria y mi cruz Adiós pongo Adiós pongo por testigo De lo que me pasa a mí No puedo vivir contigo Pero tampoco sin ti Adiós pongo por testigo Adiós pongo por testigo Yo sé bien que esta locura Es el laberinto de nunca acabar Y es como una noche oscura Donde nos quisimos Donde nos quisimos Por siempre jamás No sé por qué te consiento De que hagas conmigo Y esta inquisición Otro de luna y tormento Son los besos tuyos Pa' mi corazón No puedo vivir contigo Ni sin estar a tu vera Muchas veces te bendigo Y otra matarte quisiera Eres mi noche y mi día Mi pecado y mi virtud Eres mi norte y mi guía Eres mi gloria Y mi cruz Adiós pongo Adiós pongo por testigo De lo que me pasa a mí Adiós pongo por testigo